Victoria Music presenta Puro Rancho Dalí En 1998, en 1998, en una tierra caliente michoacana Nace un grupo musical con sentimiento muy ranchero Nacidos en la pobreza, sus padres trabajaron mucho para verlos crecer Con muchos años de historia y cantidades de premios y discos de oro y platino Por altas ventas en sus giras por México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos Consolidando su música en todo Centroamérica y Sudamérica Como los más queridos del Pancho Siendo embajadores de un estilo sencillo y humilde Quiero que seas mi novia Desde las Juntas de Futuro México Uno Dos Tres Prepárate Porque llega la humildad Antrisencillos de Guerra Cali Amor Te amo Guerra Cali Quiero olvidar Guerra Cali Tuétenme al toro y poste siete por cuatro En la batería, Efra En el bajo eléctrico, Rafa En los teclados, Cayo En los teclados, Armando, el gallito Farfán En los trombones, Jesús y Pelliz En la segunda voz, Cruz Y en la primera voz Compositor, productor y fundador En este escenario, llega la humildad Del cantautor del rancho Humberto Planca ¡Vale, vale! ¡Bienvenidos! Salucita Vamos a cantarla con amor para aquellos que están tristes Y puro para adelante, arriba ¡Bienvenidos! ¡Salucita y un grito mexicano! ¡Venga! ¡Lágame tierra! ¡Tierra, Cayo! ¡Vamos, dice! ¡Otra vez, amigo! No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad ¡Ay, ay, ay! No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa De una mujer ¡Mala! Quiero saber Si alguien puede salvarme ¿Cómo dice? Si hay una mujer Que me saque ¡Vamos a cantarla! De esta perra Que se oiga bonito, dice Quiero gritar ¿Cómo dice? ¿Por qué no? ¡Así verá! Tu adiós me va a matar Regresa Olvidar Te encontrarás En el mismo lugar Si quieres Regresar Ahí te Esperaré Todos aquellos que lloran Y sufren Uno para adelante Que la vida es una Mejor aviéndase Un pinche grito alegre Y arriba México Sí, señor Oiga ¡Venidia, Racali! ¡Venidia, compagallo! ¡Venidia! 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 No es mi edad Antes Ya me habían dejado Antes Ya me habían Emborrachado Por culpa De una mujer ¡Igrata! Quiero saber Si alguien Puede salvar Si hay Una mujer Que me saque De esta perra ¡Venidia! 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 La he cantado Si quieres regresar, antes miraré. Y le cantamos a nuestra linda guerra, ¡ahí te voy Michoacán! ¡Sobres, sobres, sobres! Cariño, todo donde te hagas, porque te verás paseando. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo en tierras lejanas, ¡no más! ¡No más que valir! Por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. Aquí cerquita. Que de la piedad viajabas con rombos de la huacana. Te vieron cuando pasabas por esas. Mora y nueva Italia. A ver cómo cantamos mi gente, cómo dicen todos juntos. Dicen... Que de la piedad viajabas de Michoacán. ¡Eso! 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 ¡Venga! Hora... Si saben en donde están. Por quién me la están dejando. Bíganle que ando en su baño y voy. ¿A donde nos vamos, cuando nos vamos? A Ciudad Ida Vamos a ver si hay gente de Michoacán, levante la mano los de Michoacán, oiga Paisanos de Michoacán, ahora los de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Oaxaca Ahí están paisanos, ojalá les haya gustado la música de sus paisanos, de los creyentes del poder, humildemente Para todos ustedes, vámonos con un zapateado, también hay gente de Guatemala, bienvenidos Y Honduras, oigas, cubán colorado porque vengo, soy de Michoacán Así se baila en mi tierra, choscón Cubán ¡Cobres, hola! ¡Échale, Bolín! ¡Colorado me llamo, soy señores de Michoacán! ¡Ah, ah, ah, ah ¡Ah, ah, 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 ah! No están los más salidores, a mirar, mejor, hasta se van ¡Y Honduras! ¡Soy, soy! Fueco con una silla que es de un plato que parece Y... No piste a veces así, no para, que venga Entrando a mí, que viva mi tierra, mi hija Calvo contra el gancharanda, pa' brillar este cual colorado Que estaría contando su cuerpo del huracán Ya lo vale, ya lo vale ¡Ey señor! Y arriba de mi lado, oiga Grupo adelante A ver dónde está el grito de las mujeres trabajadoras Eso me gusta Me gusta que sean trabajadoras, oiga Los hombres trabajadores, oiga Los que nos levantamos temprano Besos 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 Cada pueblo que pasa, de queridos es un amor Salta tigre, de salta tigre ¡Ahhh! 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 Se va con Colorado y a los niños aquí a saludar Moravale Que me goza me encuentra por el rumbo de la pasina Que viva mi tierra, mi chueca, y traigan charandapabina Se va con Colorado y a Seba, con todo su cuerpo el uro Que viva mi tierra, mi chueca, y traigan charandapabina Se va con Colorado y a Seba, con todo su cuerpo y andada por mi chuacano Y nos vamos con otro zapateado estilo tierra, calio Se llama, sueltenme al toro ¡Celeboli! ¡Venga! ¡Eso! ¡Así se baila en mi rante! ¡Fuégame! ¡Venga! ¡Zapateándome! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Señor Rafael! Sueltenme al toro, hijos de siete por cuatro Sueltenme al toro, que lo quiero giletear Sueltenme al toro, una vuelta si le aguanto Sueltenme al toro, que lo quiero capotear Apatoro, apatoro, chupe toro, no me vayas a tirar Apatoro, apatoro Esta bonda se las quiero delito ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Ese torta la fotónrea! ¡Épale, épale! ¡Sobre, sobre, sobre, sobre! ¡Contrían! Y de nuevo, ¿dónde está el grito de las mujeres trabajadoras? ¡Eso! ¡Aquí me gusta! Y de los hombres chingones y trabajadores ¡Eso! Sueltenme al toro, ya no te hagan de emoción Listas, escuelas, el pretal ya se amarró Sueltenme ya, toro hijo del chicote Para montar, no quiero un trago de mezcal ¡Eso! ¡Eso! Apatoro, apatoro, chupetoro, no me vayas a tirar Apatoro, apatoro, esta monta se las quiero dedicar ¡Ay, no más! ¡Parece que andamos en México! ¡Bailando! ¡Oiga! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eso es cierto! ¡Ese grito alegre, paisanos! ¡Oiga, muchas gracias por ustedes que están presentes esta noche! ¡Muchas gracias! Oiga, qué bonitos sembradíos hay por acá Venía así caminando y muchos sembradíos Mucha gente trabajadora por estos rumos, ¿verdad? Así que, puro para adelante mi gente Siempre con orgullo Mucha fresa Pero fresa es la que se come, no chicos, fresas Hay que ponernos de acuerdo Y que vive el campo Hay que ponernos de acuerdo Porque luego, pues, mucho fresa Ustedes nos fresan Puro paisano chingón y trabajadores Espero que les haya gustado la música De los muchachos de Oaxaca Que ya saben que Por aquí, Tierra Cali Hizo la buena obra también Y de apoyarlos y traerlos a Estados Unidos Que vinieran a visitarlos hasta acá Espero que siempre ellos vayan adelante Y que Dios les dé licencia De seguir adelante y triunfar Así que Dios los bendiga Muchas gracias a ustedes por esta humilde presencia Gracias Y pues seguimos Vamos a poner el ambiente ¿Qué le parece, compa Cayo? El baile del sacadito para bailar ¡Sí, señor! Vamos ahí, oiga Que se vea la alegría esta noche A ver, vamos otra vez El grito de las mujeres El chiflido de los hombres Vamos, pues, oiga, dice Uno Dos Tres ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! Vamos a disfrutar Siendo de ella Sigue, sigue, sigue Sala a bailar Prende la radio Hay escuchadas Y bailen en esa carril Sé que les va a gustar Venga primero el beche Y luego Y luego no den más De Michoacán No bailan De Galizón No bailan Y miro a la humanidad De Michoacán De Cunimán No bailan Hasta donde dejé con bailan Este bollón No bailan Sigue, sigue, sigue Sala a bailar De California No bailan De Arizona No bailan No bailan De Nevada No bailan De esa carril Y bailan Sin parar Y bailan Sin descansar Que tierra Que tierra Tocará Esa carril Que rico es Sigue Y eso es cierto Faisano Juega A ver manos arriba Hombre Vamos a bailar y bailar, 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 sin descansar, que tierra cae, tocará esa capito, que rico está, y bailar, 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 sin descansar, que tierra cae, tocará esa capito, que rico está. Vamos a bailar, sigue, sigue, sigue. Vamos a disfrutar, sí, sí, mejor Vamos a gozar Vamos a ver cómo anda la pierna A ver otra vez el grito de las mujeres ¡Déjame! ¡El chiflino de los hombres! ¡Eso! Ahora vamos a complacer a un paisano de este lado Está pidiendo novia bonita ¡Eso! Después de casados siguen siendo novios Así mero, mi hijo ¡Dice! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos! ¡Sí, mejor! ¡Vamos! ¡Bailamos! 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 ¡Sí, mejor! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Ford! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Y mi consuelo sin ver a nacer, te volveré a amar. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Arrepenecielo, primo! ¡Quierala, quierala, quierala! ¡Sigue! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡De verdad! ¡Oh, tú, señor! ¡Así se alcanza! ¡Oh, eres un cielo! ¡Dolta Cali! ¡Bailamos! ¡Sobre, sobre, sobre, sobre! Y no sé, ¡Volar! ¡Eres mi novia, bonita! ¡Eres como una rosa! ¡Te quiero matar! ¡Eres una aquí al cielo! ¡Eres un lucero en la oscuridad! ¡Eres mi novia, bonita! ¡Eres más de mil cosas que me hacen soñar! ¡Eres mi novia, bonita! ¡Eres más de mil cosas que me hacen soñar! ¡Eres con suerte! ¡Te volveré a amar! Sombrero arriba, sombrero arriba Eres mi novia, te ponete, eres como un arroz Que quiero pagar Eres un ángel del cielo, eres un lucero En la oscuridad Eres con mi novia, te ponete, eres más de mil Cosas que me hacen soñar Y el rapero Vuelve su familia y el consuelo Se olvida de ser, te volveré a amar ¡Vean! ¡Muchas gracias! ¡Qué barbara! ¡Qué bien, qué barbara! Ahora, ahora vienen muy lucidos los de las chispas, eh Ya me quemaron dos veces Parece como que estamos en las fiestas del pueblo Puro chispero aquí ahora ¡Epa! ¡Ah, el mezcal! ¿Me han hecho un trago? ¿Me dan permiso? ¡No! ¡No! No es un trago de mezcal, pues Ustedes ya se echaron unas cervezas, andan a gusto Me regaña José Torres, ¿eh? ¡Ah, ya dice que! Y luego dice, te regaña José De veras, la neta, donde quieres famoso ese amigo Siempre me anda regañando Y la gente sabe Cada que voy a tomar un trago dicen Lo va a regañar Ya parece mi mujer Con ello, mi esposa Mi esposa, cuando quiere una cerveza Ella va y me la compra Y esta no me ha comprado ninguna Me anda regañando Pues sí, pero sí se enoja, ¿verdad? ¡Saludcito, oiga! Con mucho respeto Porque ya llegó ¡El borracho alegre! ¡Pruébalo, viejo! Hay desposito que tiene grande el hoyo ¡Está dulcido! ¡Eso! ¡Ay! ¡Yo me puse calientito! ¡Hora voy! ¡Qué broma está! Yo soy el borracho alegre Que llevo tres días tomando Agárrense muchachitas Porque ando enamorado Con mi mezcal en la mano La vida me vale un trago Soy nacido en Michoacán Me dicen borracho alegre Porque es el amor Si un día no me eche un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Para no estar triste siempre Viva la gente trabajadora Y aquellos Que somos trabajadores Y que el domingo Nos echamos un trajito Para aguantar el estrés Me dicen borracho alegre También soy muchacho alegre Si un día no me eche un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Ahorita le mando el guaje para allá Para no estar triste siempre Y así somos la gente trabajadora A ver levanten la mano A los trabajadores y chingones Oiga Y hay un día que tienen que darse Un gusto, un desestrés Échenselo ahorita Al cabo nos vamos a ir temprano A dormir Vale, bien tranquilos Y mañana a trabajar viejón Ánimo, vámonos con otra Se llama Rencheritas viejitas Ay, caballo Nomás tómenle despacito Porque tiene el hoyo grande No se vayan a atascar Despacio Vamos Señores, pido licencia Para cantarle A mi amor Se llama coffee Y decirle lo que siente el pescado Nadador Andando de la mar pesca Andando de la mar pesca Una joven de quince años Que ya me valore Ay, chiquillas Chaparritas Así las queremos, mi amor Que tristeza me acompaña Porque estoy Lejos de ti Recordando las caricias Y los besos Que te di Y serás el pescadito Chiquitito Y nadador Para alcanzar esa barca ¿Dónde están? Barco, mi amor Ay, chaparritas Ay, chaparritas Como abotan Ingratas Pero si Se llama Con cartitas Y palabras Vamos a cantarla juntos Por favor Dice Y ahí la dama Macina Con cartitas Y palabras Chiquitina Y que viva el amor Con cartitas Y palabras Se enamora Una mujer A ver ustedes solos ¿Cómo dice? Ya cuando Se ven perdidas Nos echan A lo loco Así es a mí Mi novia Me dio Una carta Tratándome De olvidar ¿Quién pensaba Esa criatura Que yo le hambre De rogar Ay, chaparrita Bonita Pero tóxica Oiga Pero si La esperamos Ah, sí Échale Pidiane A Cali ¿Qué pensaba Esa criatura Que yo le hambre De rogar Mejor citas Mejor citas Y les he pagado Más Mejor citas He tenido Y les he pagado Más Cuánto Cuánto y más Esa chiamarra Que hoy Empiezo A enamorar ¿Dónde está ¿Dónde está ese grito Mexicano Paisanos? Arriba Mi gente Trabajadora ¡Muy Valente! ¡Ahí va! Ahora Ahí va La despedida Ahí se las Voy a dejar Ahora levanten la mano Los que alguna vez Sembramos maíz Los que alguna vez Sembraron marihuana Son más No la levanten Los que la fumaron Ahí les va Ahí les va viejo Se llama La Milpa ¡Sí, señor! ¡Seña! ¡Junta! Humildemente Desde el rancho Tierra Cali Sí, señor Ya no quiero Que me quieran No sean desean No dirijas tus miradas Hacia mí Lo que tengo Para ti es mayor desprecio ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vive sin mí Como yo vivo Sí, como yo vivo ¡Sanaya! Hace cuenta Que sembramos Una milpa Y esa milpa Con helada Se secó Otra se quedó Entre esa capa Hace cuenta Que los dos Fuimos basura ¿Cómo dice? Y vino el viento Y lo que pasó Y lo que pasó Y se andaba yendo Para el rancho Pero no iba Al algún parayo Se le quedó Un resacate Es cierto Yo venía Oiga, qué bonito Muchas gracias Vamos a tener que firmar Un poco a poquito Porque si no No podemos hacer Las dos cosas Oiga A ver A ver Que lo agarro Enseñale Fuki Vámonos Con una Para tomadores Y bailadores A la vez Se llama 40 copas De vino Gallito 40 copas De vino Ya me he Tomado Por ti Pero en la 41 Con esa Seré Feliz Ese grito Trabajador Paisano Y así Somos los de México Alegres Y trabajadores ¡Chale! Salud ¡Chale! 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 Cuarenta copas De vino Ya me he Tomado Por ti ¡Chale! ¡Chale! Poquitas Pero en la 41 Con esa Seré Feliz ¡Chale! 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 Paso Y borracho Y no Me puedo Arreglar Llorando Tragos Amargos La vida Ya no es igual ¡Ay! ¿Y cómo va a ser igual? Echale, vale Ahí le va Si ya no estás tú Mamacita ¡Eso! Cuarenta días de tristeza, cuarenta me sostení, cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz. Y aquí estoy a cuarenta, me vale una copa más, y andando con tierra cani, me siento reatordad. Cuarenta copas de vino, y ahora sí te olvidaré. Y ahora nos vamos con otra por los que andan adoloridos por los malos amores, oiga. Por un pa' delante, los que andan adoloridos. Dice, ahora. Sencita aquellos, yo les digo por un pa' delante mi gente, sin miedo al éxito, mejor aviéntese un pinche grito alegre. ¡Vamos! 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 Yo me doy amor, tú me das el olvido, hablo en baja voz, donde estás a gritos. Yo te doy calor, tú me das tu frío, me humillas así, me tiras al piso, pero se acabó el tonto que he sido, porque tú me largas, porque te me largas, muy lejos de mi nido. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero aunque seas mala, te me extrañar, aunque sea culpable, sé perdonar, aunque ya sea tarde, te voy a esperar. ¡Que se oiga, que se oiga la canción, lo dice! ¡Vamos! 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 A la gente que llora, yo les digo, ¡puro pa' delante que la vida es una! ¡Nunca de rodillas, siempre de pie de la vida! ¡Ahora viéndese un pinche grito alegre, vale! ¡Vamos! 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 Pues la cantamos, lejos de mi nido Maldito, pero aunque seas mala, debes extrañar Aunque sea culpable, se perdonar Aunque ya sea tarde, te voy a esperar ¿Cómo dice? Si me ves con otra, te vas a dormir Y cuando estés triste, vas a saber Cómo lloraba este hombre, por una mujer Si tú te vas, me dejarás Un nudo en la garganta ¿Cómo dice? Que me ahogará Tierra tal Vamos a recordarla hace muchos años Para todos los enamorados que estén presentes Y que su amor se les fue O están peleados O están peleando Lo mismo La madre Me van a matar con esa pinche bomba ustedes Pongan una señita de perdida Compares Está bien, está bien Me pasó lo que al perro me le atravesé al carro La cola chingada No pasa nada Ellos lo ponen al ritmo de la música Yo me pasé por aquí Justamente Me pasé Si tú te vas Me dejarás La cantamos La cantamos Un nudo en la garganta Que me ahogarás Y que viva el amor Si tú te vas Te llevarás Todas las inclusiones Vamos a cantarla Y mi felicidad Y el recuerdo de sol Si tú Un río crece Qué bonito Que sangra de mi alma No se podrá secar No se podrá secar No se podrá secar Si el sol se cae Subir a las estrellas De soledad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Humildemente la música Desde Michoacán Para todos ustedes ¿Dónde está ese grito Mexicano? Vamos todos juntos Hasta allá Atrás oiga Y al frente Que se oiga Que se oiga Que se oiga La cantamos Si tú ¿Cómo dice? Un río crece ¿Eh? Sangra de mi alma No se podrá secar Ah, 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 ah Si tú Te vas De olor Si el sol se cae Sufrían las estrellas Nos vamos con la otra Con pacallito Vámonos con la otra ¿Cómo dice? Venga Otra más romántica También, oiga Abrázala Abrázala Dale más besitos Y le cantamos Vamos, soya Y que viva el amor No la suerte Abrázala más fuerte Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tu amor Sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo ¿Cómo dice? Enca Eres mi sombra a la noche Vamos, vamos Eres mi luz al amarecer Eres el agua cuando tengo el sol Enca ¿Eso? Te he sometido en mi religión Hay una torre en mi corazón Todas las noches Mi luz Perdón Te amo Mi cielo Ay, lo vio Ay, mujeres El que no acepta una mujer Ponga sombra El que no tiene una mujer No es sombra Fácil, ¿ah? ¡Eso! Tierra Vamos con otra rápidamente muchachos Vamos a recorrer una romántica Esta la compuse cuando iba a la secundaria Cuando me enamoraba nomás de ver pasar a una mujer Con eso El amor ¿Cómo se llama el amor? Este De niño De niño De secundaria Se enamora uno nomás porque lo envueltean a ver Amor Amor Te amo Amor Te quiero Sin ti Mi vida Amorados Sin ti Me muero Tierra Cali Tierra Cali Venga Hágásela Amor Amor Y te sigo viviendo Amor Te quiero y no te dejaré Me quiero Porque No puedo Estar contigo Me hace muy feliz Y siento Y siento Boca de cielo Estar contigo Ya Que pasabas Y más En ese Mi cama te llama Y te Conmigo Estás durmiendo Amor ¿Cómo dice? Que soy yo Te Te Es Mi vida Tú eres Mi cielo Quiero Tu alma Para ser Viviendo Tu corazón Tu cuerpo Sentí Tus besos, amor ¿Cómo dice? Amor, canta el monte Qué bonito Sin ti, mi vida Sin ti, me muero ¿Cómo te quiero? Tierra Y ese grito mexicano Vamos, mi gente, a llegar ¿Cómo dice? Es trámica hoy Ya que más amas Y más Te deseo Mi cala bella Mariquero Que tú conmigo Estás conmigo Amor, ¿cómo dice? Amor, canta el monte Y tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma Para seguir viviendo Tu cariño Tu cariño Fue rico Sentí Tus besos Amor, canta el monte La canté Amor ¿Cómo dice? Amor Sin ti, mi vida Sin ti, me muero Tierra 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 Muchas gracias Oiga, me vi muy gordo en esa foto Y eso que le pongo traje negro para verme más delgado Alguien me invita a una cerveza porque es medio calor con el mezcal, compa Ahí tenemos No traen cerveza fría Ya no venden Hijos de siete por cuatro Pues échenme una si tienen una, compa Acá tenemos Acá tenemos Por ahí gracias A las personas que nos invitaron Salucita, primo Ahí estamos No, compa Yo con la boca Adelante, adelante, adelante Ahí le va otra Y otra Y otra, y otra, y otra Por eso, por eso la iglesia funciona Porque empiezan a pedir y todo el mundo les da Ya voy a, ya voy a hacer Yo voy a hacer como los padres Nuestros, ¿cómo se llaman? Póngale una, póngale otra Oiga, cuando uno se muere, ¿qué se lleva de esta tierra? Ustedes son humildes Y saben, y son conscientes que un día vamos a morir Hay que vivir la vida con honradez, humildad Y lo más que se pueda Porque sí nos gusta el desmadre, la neta Pero hay que controlarse uno poco a poco Claro que sí Mejor que sea su novia ¿Cómo su novia? ¿Escucharon? Dice que quiere que yo sea su novia Cuando me muera no quiero que lloren Solo quiero que me canten mis humildes canciones Cuando uno se muere Se lleva lo que se come Y después A dormir eternamente, sí señor Cuando me muera no quiero Que me tengan compasión Nacimos para morirnos Eso lo impuso mi Dios No quiero cohetes Ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero Señores Un entierro Sin llorar Que es reunar Las mujeres Que me amaron De verdad Me dan un beso De despedida Porque este hombre Y hace mal Todos aquellos que tenemos Alguien en el cielo La cantamos Dice Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Quien en que ven en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto A mis padres Para volverlos a ver Y cuando yo me muera No quiero que se arrimen Los hipócritas Que no lloren O que lloren Porque ya se fue Porque ya se fue Por quien me molió Porque así es Así es compa gallito Verdad Que en el velorio Los que disfrutan Son los que van El muerto ya no No sé dónde está Dicen que en el cielo Otros en el infierno Pero yo creo que Están en una tauda Esperando Que se reúnan las mujeres Que me amarán de verdad Me dan un beso De despedida Porque este hombre Ya se va La cantamos Desde adentro El corazón dice Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años Y a mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra en que me dio nacer Quiero estar junto a mis padres Para no verlos también Para los que ya perdimos A nuestros padres Nos quedó Ahí está Gracias Oigan nos ponemos más alegres Parece un velorio aquí Bueno pues vamos a Vamos a bailar compadre ¿Qué le parece el ritmo? Vamos a poner el ritmo y sabor Ese grito mexicano Vámonos Recio Primo dice Arriba 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 las mujeres Ese grito Y chifleo De mis compas Bailamos dice Hubo 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 Sub almost Sub飲a Arriba Arriba model ENgo Arriba Arriba Y ahora ven bailar, y mi estina, bújate, saborear tus sueños emergentes, y mi estina, usaca, porque tu llamo a taquina, y mi estina, el centro está, el tubo, la acompañada, y el de un poder, y la gozan, y la ganan, otra cosa, se mueve, con destreza, y su pelea legaliza, la ropa se está quitando, el calor le está apretando, a la institución, una diosa, pues todos la ven preciosa. A ver el grito de las mujeres, a un chula, el chimpito de los hombres, manos arriba, manos arriba todos. Hey, 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 hey Ahora artesones de mujer, Ernestina, más allá, porque tu tiempo va a terminar, Ernestina y Vicente está, el mundo a la compañera, y el mundo a la primera cosa, ya le hagan otra cosa, ya se mueve con estresa, ya se mueve la cabeza, la lupa se está. El calor me está matando, parece como una diosa, pues todos la ven preciosa. El calor me está matando, parece como una diosa, pues todos la ven preciosa. Y le perdé la bolsa, y le agarré otra cosa, y se muerde una estresa, y se muerde la cabeza. Por más se está quitando, el calor me está matando, parece como una diosa, pues todos la ven preciosa. ¡Chim, pum, pa! Muchas gracias. ¡Ya nos vamos! Muchas gracias. Años más rompe enfrente. Antes de irme quería cantar una canción aquí, a pie de ti. ¡Ya me voy! Ya me voy con Pacayo, le están pidiendo a los que estamos acá, en otro país tan lindo que es Estados Unidos. ¡Ay! ¡Qué bonito se escucha la guitarra, oiga! Parece que andamos en mi tierra. Muchachos, se le perdió el tapón al guaje, y para encontrar uno aquí en Estados Unidos va a ser imposible. Pero ahí ahorita, aquí donde me vine, por ahí bastaré. Yo estoy acá, muy lejos donde nací, crucé el río bravo, para poder llegar aquí. Mi magro santa, su bendición puso en mí, y mi reina amada, un beso me dio a partir. ¡Cantamos! Yo ya me voy, a la tierra donde nací, extraño a mis viejos, y a mi amada que me esperáis. Yo ya me voy, mis amigos, me tengo que ir. Realizar mis sueños, en mi pueblo quiero morir. ¡Humildemente, trabajen duro, y échenle chingadaso, para adelante mi gente! ¡Y arriba México, dale! ¡Ahí los chingados, los chingados! El canto de los grillos, por la noche, me anda enrollan, y por las mañanas, los gallos me cantarán, y por las tardes, los sueños me esperarán, Y con mis amigos al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy a la tierra donde nací Y extraño a mis viejos a mi amada que me esperaría Dice, yo ya me voy a mis amigos, me tengo que ir Realicé mis sueños en mi pueblo, quiero morir ¡Adiós! ¡Se nos llevan para México! ¡Opa Guatemala! ¡Ya nos vemos! ¡Para eso era para que se lo tomaran! ¡Nos echemos otra! Entonces qué dice la empresa muchachos ¿Tenemos chance de otra o ya no? ¡Opa! 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 được!' Acá dice que una... Mira, se siente más chingón, decirles ¡Opa! 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 ge laboral! y así olvidaron de su tierra andamos aquí trabajando en Guaxombil, California ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Una unidad, oiga! ¡Allá arriba es la gente chingona y trabajadora! ¡Vámonos, viejo! ¡Sí, señor! ¡Con mi tierra, cari! ¡Cántenla, cántenla! Confiando en mi gente de rancho y así olvidaron de su tierra Trabajaste con el vigarraiz y sembraste las parcelas si le ayudaste a tu padre si cocinaste como leña ¡Sí, señor! Unos se creen rancheros porque lo dicen un corrido Con sus trocas al tiras y a los violencia en caminos eso puede ser un ranchero En Guaxombil se los digo ¡California! ¡Hijos del pueblo y del rancho eso es ser hijos de Dios ser un ranchero de sangre! ¡Eso es una bendición! ¡No se avergüenza del rancho! ¡Muchas gracias! ¡Se merecen todo y más! ¡Se merecen que les vaya súper bien y gracias por este cariño! ¡Gracias, mi gente! ¡Dios los bendiga! ¡Sigan apoyando a los creyentes del poder! ¡Gracias! ¡Gracias! Y se queda mi sombrero con ustedes ¡No se avergonzó en el plazo! ¿Por qué? ¡Porque no tienen perdón! ¡Gracias! ¡Un permiso a los grandes días! ¡Me celebró con la gracia! ¡Hala! ¡Muchas gracias! ¡Vamos allá allá! ¡Váganse! ¡Gracias! ¡Muy amables!